Música Auditorio, buenos días. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informa que el aire frío que acompañó al Frente Número 13 está generando aún muy bajas temperaturas con heladas en la mayor parte del país. Temperaturas muy frías han reportado hasta las 9 horas de 7.1 grados bajo cero en Toluca, México de 6.0 grados bajo cero en Tepehuanes, Durango en Temosa, Chichihuahua de 5.8 grados bajo cero y aquí en la Ciudad de México 1.0 grados bajo cero en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Dicho aire frío todavía se encuentra en el Golfo de México y está generando viento de componente norte principalmente en la península de Yucatán así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec Para el día de mañana sábado se espera que por la tarde o noche entra en nuestro país el nuevo frente frío número 14 que vendrá acompañado de una gran masa de aire ártica Este sistema se espera que genere un marcado descenso de temperatura en la mayor parte del país así como evento de norte fuerte en el Golfo de México mismo que se propagará hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec De esta suerte este sistema invernal día domingo 12 de diciembre mantendrá el país con muy bajas temperaturas así que todos los peregrinos en la Ciudad de México así como en los estados del interior del país deberán de abrigarse muy bien Todas las personas que deseen ir a las playas tendrán que hacerlo desde la península de Baja California hasta Guerrero aquí las playas tendrán excelentes condiciones de cielo despejado, muy soleado con temperaturas máximas de 33 a 35 grados centígrados y mínimas de 20 a 22 grados centígrados Siga todas nuestras informaciones 24 horas del día por nuestro portal en internet y también en Twitter en arroba huracán con agua Buen fin de semana ¡Gracias!